Hay cosas que entiendo y otras que no. Entiendo que se hayan casado después de vivir juntos. O que ella no sepa cocinar y él sí. Pero lo que no entiendo es que se sienten en la mesa de centro. Nueva línea Dico Concept. Planea tu Navidad a precios de noviembre.